Te agradezco por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior, tus colores me llevan adentro. Pinta, pinta, pinta con el movimiento, de tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Guacamayo, guacamayo, poderoso guacamayo. En tus ojos brilla una estrella, flechas de luz abriendo la pinta, tu corona de luz, danzando en el viento, iluminando todo el espacio, ay, curando mi corazón, iluminando todo el espacio, ay, curando la familia. Ni, 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 ni. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.